Aero Mundo ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aero Mundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el Dr. Julio Curi, abogado de los tribunales de la República y comprometido con la democracia y con la libertad. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será don Tomás Hernández Alberto, ex administrador general del Banco Agrícola, ex director general del Instituto Agrario Dominicano y vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a dar inicio a su programa Aero Mundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. En democracia y en libertad, la orientación responsable, política, tiene que ser transparente. Y por eso aquí hoy en Aeromundo, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, tenemos que hacer la siguiente reflexión. Los pobres siempre seguirán siendo pobres si no hay políticas públicas por parte de los gobiernos para producir una reducción en la pobreza. Ya sabemos que en los 12 años de la administración corrupta e irresponsable de Leónel Fernández Reina, los pobres, la pobreza en vez de disminuir creció. Ya lo sabemos. Pero hoy nos hablan de un paquetazo fiscal que atenta contra la clase media y contra los pobres. Y nos explicamos. Hoy, el que tiene un carro como clase media, hoy nos dicen que le van a poner un impuesto para aplicarle el 18% del ITEBI al galón de gasolina, de gasoil, de gas propano para el uso de todo lo que necesitamos, transporte y el gas para cocinar. ¿Qué significaría esa decisión de un 18% del ITEBI a un galón de gasolina? Que el galón de gasolina subiría de impuesto solamente 36 o 38 pesos. Eso es al margen si el petróleo sube o baja. Ese impuesto baja. Pero lo mismo sucede con el gasoil, con el gas propano y con todos los derivados del petróleo. Pero también la clase media nos dicen ahora que se le aumentaría la tarifa de energía eléctrica a los pobres, a la clase media, a los ricos, a todos. Pero además nos dicen que todos los alimentos, todas las medicinas, el ITEBI, que tiene influencia en los precios, aunque se diga que no, va a ser aumentado un 18%. Va a tener un reflejo en esa escalada dentro de todas las necesidades de compra de la familia dominicana. Y la clase media lo sufre también. Pero nos dicen que también nos van a aumentar la tarifa de la basura, la tarifa del agua. Es decir, que producto del paquetazo fiscal, la clase media tendrá esos aumentos. Pero no se queda ahí y nos dicen también que no van a poner impuesto a los ahorros. ¿Quiénes tienen ahorros? La clase media y los ricos. Pero también nos dicen que en ese paquetazo fiscal hay que ponerle impuesto adicional al apartamento que tú tienes, clase media, un apartamentico o una casa o un apartamento grande o una casa grande. Y nosotros nos preguntamos ¿cuántos impuestos más nos van a cargar a las mayorías del país? Y eso es posible con el mismo suerdo que ganamos. Se le va a sacar todo eso su impuesto a una familia dominicana que no lo soporta. Y que todo esto su impuesto es por culpa de un déficit fiscal que ha heredado el presidente constitucional Danilo Medina Sánchez de 187 mil millones. ¿Y dónde están los responsables de haber creado, de haber aplicado esta política económica criminal contra el pueblo dominicano que son los mismos que están en el equipo económico lamentablemente de esta administración y que ganan millones? Entonces, ¿a dónde están la parte del gobierno? Por eso confiamos en que el presidente constitucional Danilo Medina Sánchez sabe muy bien que él tiene un compromiso con los pobres, que él tiene un compromiso con la clase media, que él dijo en su discurso de toma de posesión que sería generoso con los pobres. Y que no va a hundir a la clase media. Esperemos, pues. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Julio Curi, abogado de los tribunales de la República. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección V.I.P. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección V.I.P., donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña, como nuestro invitado, el doctor Julio Curi, abogado de los tribunales de la República y un dominicano comprometido con la democracia y con la libertad. Doctor Julio Curi, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación en tiempo en que al pueblo dominicano, a todas las clases sociales, a los 10 millones de dominicanas y dominicanos, nos están pidiendo sacrificios, que aportemos más sacrificios económicos dentro de nuestra deteriorada situación económica. Y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole cómo analiza usted 12 años de la administración corrupta de Leónel Fernández Reina, que ahora, como consecuencia del final de esa administración, nos están pidiendo sacrificios a todos. ¿Qué diría usted? Bueno, don Guillermo, en su pregunta está la respuesta. Ciertamente han pasado suficientes días como para que todos nos dispongamos a hacer un ejercicio de contabilidad gubernativa para hacer un balance de lo que pasó en estos últimos ocho años. Cuando yo escuché en días pasados al ministro de Economía revelar que el déficit fiscal consolidado era de 187 mil millones de pesos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto, forzosamente recordé a Carlos Salinas de Gortari. Resulta que cuando Ernesto Zedillo asumió el poder en México, sobrevino menos de un mes después la peor crisis económica de ese país que Salinas de Gortari bautizó como el error de diciembre pero que los economistas tanto de México como de otros países llamaron el efecto tequila. ¿Qué sucedió? Pues que durante el sexenio de Salinas de Gortari se excedió en el gasto público en gasto social y de infraestructura para preservar sus niveles de popularidad porque tenía aspiraciones a presidir un organismo internacional y dejó un saldo deficitario un saldo negativo en las cuentas públicas equivalentes al 7% del Producto Interno Bruto de ese país ¿Qué sucedió ahora aquí entre nosotros? Pues lo mismo Leonel Fernández remedó el horror financiero de Salinas de Gortari e incluso lo superó con un punto porcentual del Producto Interno Bruto porque como ya yo expliqué Salinas de Gortari dejó un déficit equivalente al 7% del Producto Interno Bruto de México y el señor Fernández un 8% una deuda pública consolidada de un equivalente un 8% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana Mire don Guillermo nosotros hemos sido víctimas de innumerables abusos pero como en estos últimos 8 años jamás aquí la descomposición moral llegó a tal punto que en lugar de formar una clientela política desde el Estado el presidente Fernández formó una clientela económica y para eso volcó los recursos públicos en favor de sus pretensiones y de edificar un perfil que le permitiera salir del poder con cierto nivel de aceptación lo mismo que hizo Salinas de Gortari ahora que pasó que cuando aquella crisis estalló la impopularidad fue tal que Salinas de Gortari se vio obligado a salir huyendo y se exigió en Irlanda sin embargo el intelectual de Villasuana está de lo más quitado de bulla incluso en una parodia infantil en una intervención pública que obtuvo recientemente osó decir que este déficit es consecuencia en parte de la crisis bancaria del 2003 pero por Dios se está dirigiendo a un pueblo de ignorantes por eso es que no se destina el 4% del Producto Interno Bruto de la educación para seguir burlándose de la inteligencia ajena oígame hay que respetarse para salir con semejante disparate don Guillermo desde el 2004 a la fecha hemos sido hemos cargado con 6 reformas impositivas que entre otros gravámenes llevamos el ITEBI de un 12% a un 16% y ahora nos encaminamos a un 18% el impuesto sobre la renta de un 25% a un 29% se amplió la base imponible del ITEBI lo propio que los impuestos de transferencia los impuestos en fin la presión tributaria ha subido significativamente como para todavía esgrimir como excusa que la crisis bancaria es el origen de este déficit yo quiero decir que Leónel Fernández como gobernante dejó mucho que desear mucho que desear y en esa en esa promoción del enriquecimiento de funcionarios de ese entorno pues hay que buscar el origen de este déficit así como también de los 27 mil millones de dólares que el país debe y que empieza a agobiar ya con sus intereses y amortizaciones la economía nacional y eso no puede quedarse sin sanción ¿Cuáles son las implicaciones legales que entiende el doctor Julio Curi que tiene y que tiene que tener responsable lo que han provocado este déficit fiscar de 187 mil millones comenzando lógicamente por el presidente corrupto y abusador de Leónel Fernández Reina ¿Qué diría usted? Mire, muy buena pregunta don Guillermo yo quiero que su teleaudiencia sepa que la ejecución de un presupuesto no es no está sometida a la discrecionalidad de ningún jefe de estado la constitución establece en el artículo 233 la obligación que tiene el poder ejecutivo de elaborar el presupuesto para presentarlo al Congreso Nacional y aprobar la ley general de presupuesto ahora ¿qué criterios se toman en cuenta para presentar el proyecto? pues identificar los ingresos probables los gastos propuestos y el financiamiento requerido y aclara el constituyente realizado en el marco de sostenibilidad fiscal asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del estado más todavía el artículo 236 dispone ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviese autorizada por ley y ordenada por funcionario público competente ¿qué sucedió aquí? ¿qué es lo que acaba de suceder? pues que el presidente de la república se fue de bruces en gastos asistencialistas y clientelares fundamentalmente para permitir para impedir el acceso a Hipólito Mejía al poder para lo cual se excedió en los gastos porque lo que el déficit fiscal digamos el déficit presupuestario consiste en haber gastado cientos miles de millones de pesos más de lo que el estado ha percibido y por eso hoy tenemos eso es lo que explica el déficit ahora ¿qué significación desde el punto de vista legal tiene haber hecho erogaciones contra fondos que no existen? eso es lo mismo que para cualquier titular de una cuenta corriente emitir cheques contra una cuenta en la que no hay fondos es exactamente lo mismo ahora ¿qué es eso? ¿cómo se tipifica esa conducta o ese hecho? eso es prevaricación que no es lo mismo que apropiarse de los fondos públicos sino haber faltado a los deberes propios de su cargo desde el momento en que el presidente de la república autoriza la erogación el desembolso de fondos que no están contemplados en la ley general del estado en la ley de presupuesto perdón está incurriendo en prevaricación y al propio tiempo amenazando la sostenibilidad fiscal del país y es por eso que estamos ahora ante este dilema ahora bien ¿qué establece la misma constitución con respecto al comportamiento de cualquier ciudadano que sea parte de lo que la ley o la constitución establece? veamos estos son los deberes fundamentales que el constituyente enumera y de lo que todos somos a lo que todos estamos obligados en el número uno se lee lo siguiente entre los deberes fundamentales repito acatar y cumplir la constitución y las leyes parecería que las leyes que están orientadas a regular a normar la vida en sociedad no tienen ningún valor para un sector minoritario en el PLD y muy particularmente para el exmandatario porque si la constitución es la que le impide al jefe de estado hacer erogaciones que no estén presupuestadas o sin identificar las fuentes ¿por qué tiene ahora el pueblo dominicano que pagar las consecuencias de esos excesos? ¿por qué mejor no identificamos el origen de este déficit en la conducta inmoral de no pocos funcionarios que se llenaron las faltriqueras con ese dinero que hoy falta que hoy faltan en las cuentas públicas? a mí me parece don Guillermo que esto es un abuso porque ha sido reeditado en el 2004 en el 2005 en el 2007 es decir estamos siempre cargando sobre nuestros hombros la responsabilidad de cubrir o de en los hoyos fiscales que dejan la vocación clientelista y populista del jefe de estado de turno y eso tiene que parar porque no podemos seguir asistiendo con indiferencia a la a la violación impune de las de la constitución y de las leyes que como ya yo he dicho son las que gobiernan la vida en sociedad la democracia y y aquí en honor a la verdad don Guillermo estamos a al punto de de ver hasta un estallido social porque aunque en las para la junta central electoral el PLD emergió como ganador todos sabemos que ese déficit está íntimamente vinculado con con una política clientelar que le permitió impedirle como ya yo he dicho cerrarle el paso y Polito Mejía para para llegar al poder y por lo tanto carece de legitimidad y en cualquier momento esto puede degenerar en un estallido social pero usted sabe como lo sabemos nosotros y lo sabe cada dominicana y dominicano en todo el país que el presidente corrupto y abusador de Lionel Fernández Reina desde que llegó al poder en el 16 de agosto del 96 fundó Funglode su negocio el negocio del presidente entonces hoy exhibe millones nos enrostra millones inaugurando nuevas sucursales en España en Madrid en Nueva York en Wall Street de Funglode y exhibe ostentosamente una abundancia económica todos los días en actividades millonarias en Funglode ¿qué diría usted? Mire yo lo veo de este modo don Guillermo ¿por qué el dominicano está renuente a asumir más sacrificios impositivos? porque el patrimonio público ha sido utilizado para la conveniencia y provecho de unos pocos y yo creo que el presidente de la república el expresidente de la república es el primero que tiene que rendir cuentas de su bienestar de su patrimonio lo propio de un entorno íntimo que indudablemente acrecentó fortunas fabulosas y menudean los nombres porque son secretos a voces que si Félix Bautista que si el señor Víctor Díaz Rúa que incluso es la inspiración de unas tiras cómicas que se mofan del comportamiento inmoral del funcionario público es la conducta oficial que ha sido cuestionada pero fíjese el viernes pasado se publica en diario libre una noticia perturbadora conturbadora que exige una explicación y es que a pesar de que está prohibido en la ley que un funcionario en ejercicio devenga al propio tiempo una pensión por concepto de cesantía jubilación en la función que ocupaba previamente pues tenemos oigan las paradojas de la vida jueces de la suprema corte de justicia del tribunal superior electoral y del tribunal constitucional percibiendo a la vez remuneraciones por los servicios que le están ofreciendo en este momento al país de esas posiciones y pensiones de la junta central electoral es el caso de Mariano Rodríguez presidente del tribunal superior electoral de John Guiliani de Leyda Piña como es posible que se estén percibiendo pensiones que están destinadas pues a cubrir digamos asegurar el cumplimiento de necesidades de un servidor del estado que se encuentra desempleado pero no hay justificación alguna para que los sacrificios que se derivan de los aportes fiscales nuestros que es como consecuencia de nuestro trabajo pues entonces sirvan para remunerar para solazar es decir para justificar estos excesos esto llora ante la presencia de Dios y yo creo que que si hay un mínimo de dignidad esta gente o tiene que salir del frente a este reportaje que ha alarmado a la sociedad dominicana o renunciar de las posiciones que ocupan porque hay que tener insisto dignidad yo no acierto a comprender como durante la administración muy cuestionada por cierto del señor Roberto Rosario estos ejemplos que le sustraen ánimo y hasta y hasta ganas de seguir viviendo a uno en este país se estén pero doctor Julio Curi la verdad es que cada día la familia dominicana a quienes nos piden sacrificios contra los privilegios nos encontramos con los privilegios que continúan este caso de la junta central electoral se liquidan millones pero desde el 2000 hasta el 2012 hay según nuestras fuentes una cantidad de jueces de esa institución durante este periodo 2000 al 2012 que han hecho posgrado hasta tres meses en España pagado por la junta central electoral cobrando su sueldo como jueces estando ausente de la función recibiendo viáticos porque lo ordenaba el multimillonario Roberto Rosario que como usted sabe y sabe todo el país hecho en la administración del presidente corrupto Leonel Fernández Reina a través de asesorías que le daban siendo presidente de la de la parte administrativa de la junta central electoral antes de ser presidente hoy como lo es de la junta central electoral y que sucede sigue margastándose el dinero de nuestros impuestos en gente que va a la junta central electoral supuestamente entre comillas a servirle al país ahora sabemos que también le pagaban sus posgrados también tienen viáticos y siguen los privilegios que diría usted bueno que ahí no se está cumpliendo precisamente con una de las funciones con una de las de las de los propósitos de la inversión pública que es la equidad en el gasto la el el interés público tomarlo en consideración porque los fondos que están que aportan todos como consecuencia de las vías impositivas no pueden ser destinados para cubrirle la necesidad a nadie y sobre todo don Guillermo como ya yo he dicho que al mismo tiempo perciban su remuneración por las labores que desempeñan lo cual desde el punto de vista legal no merece ninguna objeción ahora que a la vez estén percibiendo pensiones por haber ocupado posiciones en otras instituciones mire don Guillermo hay signos reveladores desde ya de que Danilo Medina no está dispuesto a exigirle cuentas a los depredadores de la anterior administración el pueblo por el contrario está reclamando que se levanten las orcas a los que saquearon el patrimonio público y yo digo que la medida en que Danilo Medina observa indiferencia perderá al propio tiempo autoridad moral para exigirle mayores sacrificios impositivos a este país que no tolera más ya la presión tributaria como se le acaba de sugerir la salida a esta grave crisis que él ha heredado y de la que él en cierta parte es beneficiario porque emerge como presidente de la república pues como consecuencia de este déficit fiscal que se desvió el presupuesto para favorecer las pretensiones electorales tanto suyas como de la primera dama que digo aquí que en una declaración de no hace mucho tiempo definió a su esposo como el mejor presidente que ha tenido y habrá de tener la república dominicana y yo le salgo al frente con una encuesta Gallup del 2011 que señala precisamente Don Fernández como el peor presidente no solamente del Caribe sino de Centroamérica de manera que esa valoración digo yo Don Guillermo no podemos pedirle al pueblo que cargue la responsabilidad de de cubrir las deudas que ha heredado Danilo Medina como consecuencia de los excesos ilegales inconstitucionales abusivos de la administración de Leónel Fernández Doctor Julio Curi muy brevemente usted sabe que usted yo y todos los dominicanos tenemos que ayudar patrocinar buscar alternativas de solución para encontrar solución a los graves problemas de esta crisis de este paquetazo fiscal para producir gobernabilidad en favor de la república y del país que tenemos que hacer para ayudar al presidente constitucional de la república Danilo Medina Sánchez que es diferente a Leónel Fernández presidente corrupto y abusador que diría usted bueno fortalecerlo moralmente para que se marque distancia de Leónel Fernández porque en la medida él tiene una oportunidad de casarse con la gloria y ese matrimonio va a depender necesariamente del de la distancia que marque de la anterior administración porque de persistir este interés de querer encubrir a los responsables de este déficit que está como ya yo he dicho asociado íntimamente con el desfalco con el con la mire el latrocinio que aquí se produjo durante los últimos ocho años jamás se había verificado entre nosotros mucha gente todavía tiene la vista puesta en la administración de salvador jorge blanco pero lo que aquí pasó usted lo puede multiplicar por la cantidad de veces que al televidente se le ocurre y siempre quedará corto pero el salvador jorge blanco lo acusaron de una piña por por 15 pesos por 15 centavos porque nunca buscando pretextos nunca lo acusaron realmente que no fuera una persecución política de corrupción pero ahora se saquea se roba y nos lo enrostran en nuestras caras nunca se había visto un presidente constitucional de la república fundar un negocio siendo presidente fíjese esas son de las realidades que apenan y que dañan a la democracia dominicana mire yo me atrevo a decir lo siguiente don Guillermo si la cámara de cuentas estuviese integrada por personas que no dependiesen políticamente de Leonel Fernández o del punto de vista de la gratitud porque también hay personas que se sienten agradecidas de haber sido honradas con esas posiciones y hubiese cumplido con su deber de auditar las cuentas de no pocas de las instituciones públicas que tenemos yo le digo a usted que no hubiese un funcionario que no estuviese sometido a la justicia porque cuando usted asiste por ejemplo a este degradante espectáculo de corrupción que se montó digamos en el Ministerio de Obras Públicas donde una obra era presupuestada por un monto y luego terminaba costando exactamente el doble cuando la ley de compras y contrataciones establece un límite de un 25% entonces ¿cuáles son las consecuencias judiciales que se deben derivar? ¿quién pone en movimiento la acción pública? ¿dónde están las evidencias? entonces todo esto es una especie de manojo de elogia de intereses comunes que nos sigue manteniendo anclados en el subdesarrollo en el atraso porque en lugar de soltarse de brazos las autoridades para reclamarle a los responsables de este burdo espectáculo de corrupción al que nos obligaron a comparecer pues mire don Guillermo el país fuese otro porque al fin y al cabo ya hemos comprobado comprobados todos tristemente que República Dominicana no solamente es un país digno de mejor suerte sino también de gobernantes más honestos doctor Julio Cury como usted podemos hablar por muchas horas siempre será del interés nacional muy brevemente queremos permitirle que usted pueda despedirse de la familia Dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación bueno mire don Guillermo un pueblo que no reclama sus derechos y que no exige sanción contra sus desfalcadores no termina compitiéndose en otra cosa que en un acto de ganados bueno para ser explotados yo quisiera proponerle a los sectores apartidistas a la sociedad civil que de alguna manera dirigen una especie de cruzadas para exigir correcciones rectificadoras porque no podemos cruzarnos de brazos ante lo que está sucediendo en este país aislados no conseguiremos nada hay que recordar que la unión es lo que hace la fuerza doctor Julio Curia apreciamos muchísimo esta conversación siempre la vamos a hacer frecuente entendemos nosotros que un profesional como usted tiene que tener muchas oportunidades aquí en Aeromundo para la buena orientación de nuestra familia dominicana en estos tiempos de una crisis económica demasiada demasiado grande cuando se afecta a una clase media y a los más pobres que son los que siempre sufren le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición amigos televidentes le hemos presentado nuestro primer personaje de la semana lo ha sido el doctor Julio Curia un destacado abogado de los tribunales de la república comprometido con la democracia y con la libertad y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será don Tomás Hernández Alberto ex administrador del banco agrícola ex director general del instituto agrario dominicano y vicepresidente del partido revolucionario dominicano quien será nuestro segundo personaje de la semana el periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado don Tomás Hernández Alberto ex administrador general del banco agrícola ex director general del instituto agrario dominicano y vicepresidente del partido revolucionario dominicano don Tomás Hernández Alberto nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y a nosotros nos gustaría iniciar esta conversación con una pregunta obligada producto de unas declaraciones que el país político a 56 días de estar en el poder el presidente constitucional Danilo Bedina Sánchez el expresidente corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina acusa al partido revolucionario dominicano de la crisis económica que tiene hoy la república dominicana y que ahora no quieren imponer un paquetazo fiscal por un déficit fiscal que ha heredado Danilo de 187 mil millones de pesos que podría usted decir don Guillermo permítame primero agradecer esta oportunidad nueva que me da como frecuentemente lo hace pero sobre todo en este momento que vive la república dominicana tengo plena conciencia de la responsabilidad que tengo en un espacio de tiempo donde hay acontecimientos que pueden ser trastornadores que tendrán lugar en la república dominicana don Guillermo para responder al expresidente Leonel Fernández Reina al que presidió el gobierno más corrupto que recuerda la historia de la república dominicana hay que un tanto recordarle al pueblo dominicano cual ha sido la conducta de este hombre que llega al poder sin nada y que hoy hace exhibiciones de riqueza doquiera que se mueve pero no le va a responder el dirigente del partido revolucionario dominicano voy a procurar que sean los organismos internacionales voy a refrescar en la memoria del pueblo la actitud que tienen los organismos internacionales con relación al expresidente Leonel Fernández dice Miguel Sabastano su director general del fondo monetario internacional para el mundo occidental dice él refiriéndose a las declaraciones del presidente Leonel Fernández Reina que todo cuanto aconteció en la república dominicana en el plano económico en el plano fiscal fue responsabilidad absoluta de las autoridades dominicanas valga decir fue responsabilidad absoluta del expresidente Leonel Fernández Reina dice también don Miguel que las recomendaciones que hizo el fondo monetario internacional con relación al manejo de la situación económica del país establecía un máximo de un 3% en el déficit y ocurre que el presidente Leonel Fernández toda la nación lo conoce ha hecho lo que le ha dado la gana durante su gestión de gobierno es importante que el pueblo dominicano sepa y conozca que este presidente que tiene el tupé que tiene la cara dura de pretender buscar culpables de fabricar culpables este es el presidente que tiene en su haber el haber apoyado a más funcionarios corruptos que presidente alguno haya podido hacer en la república dominicana y este hoyo que la mayor parte del pueblo dominicano incluyendo dirigentes del PRD como la comisión económica creíamos que era de 110 mil a 120 mil millones de pesos ocurre que el gobierno del presidente león fernández ha dicho danilo medina el perdón el gobierno del presidente danilo medina ha establecido que el monto incluyendo la deuda del banco central es de 187 mil millones de pesos que el hoyo es de 187 mil millones de pesos pero ocurre que hay otros que dicen que esa deuda anda por el orden de los 225 mil millones de pesos el CONEP de manera más exacta pero usted tiene ahí el consejo económico y social presidido por Monseñor Agripino Núñez Collado que dice que en el último año gastó el gobierno en cosas superfluas que no tiene ninguna justificación 22 mil millones de pesos pero lo grave no es eso don Guillermo lo grave es que este señor tuvo el tupé este presidente que nos llena de vergüenza el presidente Leonel Fernández Reina tuvo el tupé de que después después que pasaron las elecciones gastó casi 61 mil millones de pesos y ese señor que debiera estar sentado en el blanquillo de los acusados ese es el señor que cree que le puede que puede engañar al pueblo dominicano la verdad don Guillermo es que un hombre puede engañar una parte del pueblo durante todo el tiempo un hombre puede engañar a todo el pueblo durante cierto tiempo pero no hay manera de que un hombre puede engañar a todo el pueblo durante todo el tiempo está claramente evidenciado pero a mi me gusta hablar con ejemplos don Guillermo de lo que es el presidente Leonel Fernández Reina en el año 1996 quien era Leonel Fernández Reina no pagaba impuestos para comenzar no pagaba impuestos asume la presidencia de la república y mediante tráfico de influencia crea la fundación global dominicana y como como la fundación global dominicana logra el capital que exhibe hoy que empezó en el 96 y que se consolidó en sus últimos ocho años como lo logra con el tráfico de influencia o acaso no son donantes de la fundación global dominicana empresas como la Odebrecht o empresa como la barrigol y como este hombre que tiene el tupé repito tiene la cachaza tiene la cara dura de decirle al país lo que le está diciendo y ahora abre una oficina en Wall Street en Nueva York pero abre otra en París el internacional abre otra en París y usted sabe lo que significa don Guillermo significa gastos en dólares significa gastos en euros y yo le pregunto al pueblo dominicano como puede un hombre jugar con un pueblo de esa manera en un momento en que el pueblo está pasando la mil y una noche en un momento en que el presidente Danilo Medina recibe la peor herencia que presidente alguno haya recibido en términos económicos y en términos políticos y en términos institucionales como mientras usted don Guillermo mientras yo mientras el pueblo dominicano está en ascuas por esta situación económica como este hombre sale como si como si no fuera nada con una oficina en Nueva York y con una oficina en Madrid sucursales de su negocio particular Funglode sucursales ¿quién paga eso? ¿quién paga eso? de manera don Guillermo que no tiene calidad moral el presidente el expresidente Leonel Fernández el que gobernó de manera más corrupta la República Dominicana en sus 12 años no tiene absolutamente ningún asidero para venir a cuestionar a un partido que lo único que ha hecho por la República Dominicana es implantar la democracia política y demostrar al pueblo dominicano que no se va al gobierno a hacerse de los dineros del pueblo Don Tomás Hernández Alberto una realidad la próxima semana la administración se aboca a presentar ante el Congreso Nacional el paquetazo fiscal ¿qué podría usted decirnos? Don Guillermo hemos visto a un presidente de la República a quien tengo el placer de conocer de manera personal de haber tratado lo hemos visto presentarse frente a la nación como un hombre de buenas intenciones como un hombre bueno como un hombre honesto lo hemos visto en su afán de dar participación a las fuerzas vivas del país de dar participación a las fuerzas políticas del país de dar explicaciones al pueblo dominicano y en el momento en que él hace eso vemos a un expresidente tratando de torpedearle en el camino tratando de enajenar o mejor dicho de crear de generar un sentimiento de mayor rechazo en el sentido de que cada vez que habla lo que hace es que de alguna manera riega veneno en la sociedad dominicana el presidente Leonel Fernández y yo pienso que tenemos que creer en el presidente Danilo Medina yo tengo fe en que el paquetazo que finalmente llegará al Congreso Nacional será un paquetazo que haya escuchado con la profundidad con que debe hacerlo las posiciones del Consejo Económico y Social las posiciones de los partidos políticos en este caso del Partido Revolucionario Dominicano las posiciones que hacia el interno del PRD expresa el proyecto de renovación democrática que me toca orientar en el seno del PRD las posiciones de la Iglesia las posiciones de los sectores empresariales las posiciones de los sectores sindicales y yo tengo la esperanza de que ese paquetazo el que enviará al presidente Danilo al Congreso será un paquetazo que haya podido recoger ese sentimiento y que sus resultados sean los menos onerosos contra la clase media empobrecida y sobre todo contra los pobres que son los que menos pueden Don Tomás Hernández Alberto ahora vemos un equipo económico que fue el mismo equipo económico de los 12 años de la administración corrupta y abusadora de Leonel Fernández Reina como decimos nosotros pero nos están pidiendo sacrificios y continúan los privilegios ¿qué espera usted de un equipo económico que se convirtió en los 12 años en un escuadrón económico criminal que fueron lo que crearon y aplicaron todas estas políticas públicas económicas donde hoy tenemos un déficit fiscal de 187 mil millones ¿qué podría usted decir? Don Guillermo el presidente Danilo Merida fue categórico cuando al tomar el poder cuando al jurar en el Palacio Nacional mejor dicho en el Congreso Nacional el presidente Danilo dijo que sería que se la corrupción sería perseguida en su gestión fue categórico el presidente Danilo Medina sabe dijo que sería implacable con los deshonestos así mismo entonces el presidente Danilo Medina fue más lejos todavía él habló de que se actuaría ante el rumor público ¿entiendes? tiene un compromiso el presidente Danilo Medina ¿qué espera la población dominicana? que el presidente Danilo Medina apoye al procurador general de la república que lo apoye porque este ha decidido a ocultar en lo más profundo la situación del senador de San Juan de la Maguana el senador famoso el multimillonario Feli Bautista el presidente Danilo Medina tiene que seguir dando señales claras de que ciertamente él es diferente ciertamente él es distinto el presidente tiene que bajar los salarios altos de los funcionarios tiene que bajarlo el presidente tiene que eliminar las pensiones altas no solamente como acaba de hacerlo de los funcionarios de la superintendencia de de bancos tiene que ocultar todo lo que ocurrió es que ese fue un gobierno malvado y donde quiera que haya funcionarios que tengan pensiones que de alguna manera u otra alteren el ánimo de la población tienen que ser eliminadas y tienen que ser revisadas el presidente tiene que hacerlo yo tengo la sed yo tengo la esperanza que corruptos o mejor dicho funcionarios acusados de corrupción como el caso por ejemplo de Víctor Díaz Rúa que traficó con la influencia de su cargo porque al tiempo en que tenía tenía negocios con la Odebrecht ocurre que los funcionarios de la Odebrecht le alquilaron su casa en Arroyo Hondo y también un apartamento que tiene en otro importante sector de la ciudad es decir hay lo que se llama un tráfico de influencia y no hay que buscar mucho solamente eso hace pasible del peso contundente de la ley contra este señor que se creía dueño de todo en el mundo y que parecía que nadie podía tocarlo pero el caso adicional que quiero tocar solamente como ejemplo don Guillermo el caso de don Luis Miguel Bonetti secretario administrativo de la presidencia que yo sepa las informaciones que tengo era un hombre que en el año 1996 era un funcionario importante quizás de maicera dominicana pero no tenía más nada no pagaba impuestos que reflejaran que tenía bienes extraordinarios y de pronto es el dueño del escogido y no solamente el dueño del escogido sino el presidente del escogido ¿entiendes? y eso es tráfico de influencia entonces solamente he puesto algunos ejemplos pero el pueblo lo conoce todo la labor de la prensa responsable en la República Dominicana tiene aquí en don Guillermo tiene en don Guillermo Gómez un estandarte fundamental de lo que ha sido la lucha de la prensa dominicana contra la corrupción en eso lo han acompañado otros sectores que hay que también mencionar como Nuria Piera de este propio canal y como Alicia Ortega de un canal hermano ellos han hablado ustedes han hablado han sido categóricos concretos y el presidente no puede hacerse el chivo loco ni se va a hacer el chivo loco no se va a hacer el chivo loco en la medida en que el presidente asuma profundice tendrá mayor respaldo en la población no le tema presidente no le tema deshágase de los corruptos y ponga su línea directa con el pueblo dominicano y usted verá que su gobierno será histórico don Tomás Hernández Alberto su partido revolucionario dominicano su compromiso el partido revolucionario dominicano a través de sus autoridades Andrés Orlando Yanilda el expresidente también han dicho no más impuestos no más sacrificios para los más pobres ni para la clase media como lo concluye usted creo que han hecho exactamente lo correcto el PRD es un partido comprometido con la defensa de la clase media en la república dominicana y comprometido con los más pobres del país es que este pueblo no puede soportar un solo centavo adicional de impuestos y el presidente Danilo Medina tiene que estar claro en eso que pague aquel que pueda pagar que pague aquel que tiene de más si es que tiene de más pero sobre todo que pague esa cantidad de funcionarios corruptos que tienen que ser llevados que tienen que ser llevados que su dinero mal habido tiene que devolverse al seno del gobierno de la república dominicana y ahora planteando de nuevo la situación de los funcionarios presidente Danilo Medina quizá los compromisos lo obligaron a tener el gabinete que tiene pero es muy difícil es muy difícil que ese gabinete económico de la muerte el mismo que tuvo la responsabilidad junto con el presidente Leonel Fernández de este hoyo de 187 mil millones de pesos y de otros hoyos que en otra presentación me gustaría tratar con usted don Guillermo esos funcionarios no pueden quedar como si nada hubiera pasado esos funcionarios tienen que ser quitados del gobierno porque no merecen estar en un gobierno suyo porque un gobierno es el presidente y quienes les acompañan y un presidente honesto no puede estar rodeado de funcionarios que la opinión pública el rumor público lo señala como funcionarios venales Don Tomás Hernández Alberto el tiempo se nos ha vencido muy brevemente vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación al pueblo dominicano al pueblo perradeísta que es casi lo mismo es decir pueblo perradeísta y pueblo dominicano yo quiero pedirle que entendamos que tenemos un presidente que hasta prueba en contrario es un presidente honesto que de verdad ha venido con buena fe exijamosle a ese presidente al presidente Danilo Medina que cumpla con sus promesas de campaña no solamente en el plano de la inversión sino fundamentalmente en el plano de su conducta tiene que haber la creación por parte del presidente Danilo Medina tiene que venir un pacto político social con la sociedad dominicana con los partidos políticos que le sirva como colchón a cualquier medida que tenga que tomar y tenemos que pedirle al presidente Danilo Medina que sea cónsono con lo que fue su discurso original que estemos preparados que yo espero reitero que ese paquetazo fiscal de alguna manera u otra no será el mismo que ha sido ventilado en la opinión pública nacional y que el presidente Danilo Medina habrá tomado en cuenta el sentimiento del pueblo Don Tomás Hernández Alberto muy pronto lo vamos a traer nuevamente para continuar con esta conversación tan importante porque ustedes nuestros líderes políticos son los que tienen la responsabilidad de orientar con responsabilidad al pueblo dominicano en democracia y en libertad les reiteramos que usted aquí en Aeromundo siempre va a tener muchas oportunidades amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido Don Tomás Hernández Alberto vicepresidente del partido revolucionario dominicano y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la república con el licenciado Danilo Medina Sánchez en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo señor presidente estamos seguros que usted como el primero de todos recuerda que hace 56 días usted llegó al poder político porque mucha gente dominicanas y dominicanos de clase media votaron por usted también lo hicieron muchos dominicanos pobres usted lo convenció con su discurso de que le va a aportar durante su administración de cuatro años políticas económicas para favorecer a mayorías hoy señor presidente como sabemos de que usted se comprometió con clase media y con los más pobres queremos recordarle lo que significaría dentro de este paquetazo fiscal que hoy sabemos que usted ha heredado un déficit fiscal por más de 187 mil millones de pesos de la administración corrupta de leonel fernández reina ese presidente corrupto y abusador que durante 12 años desgobernara la nación señor presidente nos dicen que no van a subir a la clase media del 16 al 18 por ciento el itevi eso se va a reflejar en todos los artículos masivos que consume el pueblo dominicano sin distinción pero también nos dicen que la familia dominicana va a tener ahora un nuevo impuesto como consecuencia del 18 por ciento del itevi que se le va a aplicar a los combustibles al petróleo es decir al galón de gasolina al galón de gasoil al galón del gas propano a todos los derivados del petróleo y que para un galón de gasolina se podría estar hablando de 36 a 38 pesos más solo de impuesto para ese galón de gasolina usted tiene que saber y lo debe recordar siempre señor presidente que la clase media tiene un carrito que ese carrito consume gasolina o consume gasoil o consume gas propano y que si le suben ese itevi se va a reflejar en el dinero que va a necesitar más la clase media para poder tener el galón de gasolina de gasoil o de gas propano ya sabemos que lo van a subir pero también nos dicen que nos van a subir a todos la tarifa de energía eléctrica y que nos siguen cobrando los apagones y a los que pagamos correctamente el servicio energético y que deben dar un servicio de 24 horas nos dan 16 horas y también tenemos que comprar gasoil para nuestras plantas para poder tener el servicio en la casa deseado pero además señor presidente parecería una tontería pero es muy importante nos van a subir a todos clase media pobre y ricos el telecable el telecable que necesita un pobre o necesita un miembro de la clase media para ver su televisión para ver sus programas que no va a tener otra cosa que recurrir a la televisión para poder pasar su tiempo de entretenimiento no lo van a subir pero también lo que los pobres y la clase media y los ricos se toman una bebida una cerveza o el que fuma un cigarrillo también a una cajetilla de cigarrillo le van a poner 45 pesos de impuesto y a una cerveza a una botella de ron o a cualquier bebida se le va a aumentar con impuestos que son sobresalientes porque son tan escandalosos que son sobresalientes y que van a afectar al consumidor pobre y al de la clase media pero además nos dicen que no van a subir la tarifa del agua la tarifa de la basura y nosotros seguimos preguntándonos cómo puede resistir una clase media o los más pobres con todos esos impuestos que parecería una fábrica de impuestos tan grande que sería irresistible pero también nos anuncian a la clase media que tiene un carrito le dicen que nos van a poner a los pobres clase media y ricos una placa encarecida un impuesto ahora por el valor del automóvil y qué más nos van a pedir pero no se queda ahí el que tiene un apartamento o una casa pequeña mediana o grande ahora el impuesto a la propiedad también va a ser aumentado escandalosamente para la clase media y para también la clase media baja para los pobres y para los ricos señor presidente nosotros creemos que en esta tribuna como es Aeromundo al servicio de la democracia y de la libertad que apoya al presidente constitucional Danilo Medina Sánchez para que gobierne bien a los 10 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores necesitamos presidente que usted es el único que parece que tiene sensatez que usted parece señor presidente el único en la administración que entiende el problema de no seguir castigando a los pobres ni a la clase media que usted fue el primero que salió diciendo que no le iba a permitir que le aumenten los alimentos ni la medicina al pueblo dominicano señor presidente en estos tiempos en que necesitamos a un presidente que como usted que es honesto y que es el único en la administración que se puede sacar que podemos dar la cara por usted y que tenemos que apoyar para que lo haga bien todavía hoy señor presidente somos cada vez más y muchos lo que queremos que usted encuentre alternativa de solución seria a estos graves problemas económicos que ha heredado usted producto de la política económica criminal que aplicara durante 12 años el presidente corrupto y abusador de leonel fernández reina señor presidente tenemos tantas esperanzas cifradas en usted para que cambie todas estas cosas comenzando por ese equipo económico de multimillonarios que tienen responsabilidad que tuvieron responsabilidad en crear y en aplicar las políticas públicas económicas criminales que hoy no están afectando a todos cuántas esperanzas tenemos en que usted cambie toda esta gente que gana millones que gana millares de pesos mensuales y que no sienten ni le preocupan el sufrimiento de los pobres ni de la clase media veamos algunos periódicos gobierno rechaza propuestas para disminuir el gasto en el 2013 presidente hay que disminuirlo economistas refutan a leonel el déficit por expansión de gasto lo hacen responsable de este fracaso de esta quiebra del gobierno que le ha entregado a Danilo el cardenal dice hay que medir el impacto de la reforma fiscal para no abandonar ni a los pobres ni a la clase media economista del PRD piden reducir 79 mil millones el consejo económico y social dice que solo son 59 mil y la administración no quiere temen reforma fiscal quiebra el comercio esa es una preocupación cada grupo empresarial reclama no ser grabado así se comportan fondo monetario internacional dice no es responsable de crisis en el sector eléctrico dice cuando se gastó más y no se tienen los ingresos el déficit que se genera se hace más grande y eso fue lo que ordenó leonel fernández y por eso hoy 187 mil millones si los déficits fiscales no se corrigen destruye la estabilidad económica lo dice manuel corripio un joven empresario con visión cree en gobierno debe establecer responsabilidad del déficit fiscal si los diferentes agentes económicos y todos los sectores de la vida nacional queremos sanción apoya saquen de reforma medicina rechaza arzas y siguen aumentando las medicinas el comité político del PLD respalda la reforma fiscal presidente el comité político compuesto por multimillonarios que el 16 de agosto del 96 la mayoría llegó pobres hoy exhiben millones riqueza pueden hablar así creemos que no descartan investigar funcionarios decimos que habrá que hacerlo contra el trasiego de combustible otra realidad comerciante piden replantear reforma debe ser sugiere gasto hasta 410 mil millones en el 2013 el consejo económico y social no le gustó a la administración impuestos incluidos en reforma fiscal apretarían bolsillo de clase media eso lo sabemos todos y no puede ser generadores no están dispuestos a renegociar la corrupción recuerda la presidente grupos sociales reclaman al gobierno un pacto social justo así debe ser fondo dice crisis eléctrica es asunto del gobierno porque no se llevó tampoco del fondo señor presidente nosotros aquí en aeromundo siempre vamos a defender como usted lo sabe con toda claridad y lo sabe el país político el orden institucional pero hay una cosa que el gobernante que se encuentra hoy en el palacio nacional que es usted un presidente que está limpio honesto tiene que saber que tiene que escuchar la voz de su pueblo que tiene que escuchar la voz de su pueblo de lo que votaron por usted y de lo que no votaron por usted pero en democracia y en libertad el derecho a protestar pacíficamente es un derecho constitucional el derecho a disentir es un derecho que tenemos cada dominicana y dominicano por eso nosotros creemos que toda la disidencia para ese pacto fiscal tiene que hacerse dentro del orden dentro del respeto de la constitución y de las leyes pero que usted como el primero de todos nosotros debe escuchar la voz del pueblo que quiere que se cambie a ese equipo económico de multimillonarios comprometido con esas políticas públicas económicas criminales que hoy le han entregado a usted un déficit fiscal de 187 mil millones que hunde a la república señor presidente vamos a ayudarlo a que usted tome decisiones importantes pero que no vayan a afectar a esos pobres que no aguantan más a esa clase media presidente que con el mismo sueldo que gana no podrá enfrentar todos estos desafíos de aumentos de impuestos trasatlánticamente cuando lo que nos lo están imponiendo es decir ese grupo que conforma o que forma parte de ese gabinete económico son los que también tienen pecados mortales porque lo patrocinaron sabiendo lo que le iba a ocurrir a la república ojalá que usted reflexione y cada uno de nosotras y nosotros dominicanas y dominicanos los 10 millones estemos estemos atentos para hacer nuestra parte para contribuir pero con justeza con equidad para que su gobierno que usted preside presidente Danilo Medina Sánchez nos aplique medidas económicas dando el más grande de los ejemplos su gobierno reduciendo su tamaño fusionando ministerios reduciendo la nómina pública reduciendo el tamaño del gobierno y cambiando ese equipo económico responsable y que tiene tantos pecados mortales que nos han dañado a todos y que lo hicieron conscientemente muchas gracias señor presidente y como siempre queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la república dominicana muy buenos días y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres que se siguen empobreciendo a todo lo largo y ancho de la república muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo Aeromundo